¡Vamos, afición! ¡Con nuestro equipo! ¡Club Deportivo Oliver! ¡Vamos, afición! ¡Con nuestro equipo! ¡Con nuestro equipo! ¡Con nuestro equipo! ¡Vamos, afición! ¡Aúpa Oliver! ¡Aúpa Oliver! ¡Ruta de solera! ¡Fútbol de clase! ¡Y si te la encrevas! ¡Aúpa Oliver! ¡Aúpa Oliver! Con tu cantera de deportistas y gente buena En el fútbol venceremos con coraje y amistad En el fútbol venceremos con coraje y amistad Porque es una batalla que tenemos que ganar Porque es una batalla que tenemos que ganar ¡Sígueme! Aúpa Oliver, Aúpa Oliver Cruz de solera, fútbol de clase y si te la entrega Aúpa Oliver, Aúpa Oliver Con tu cantera de deportistas y gente buena Aúpa Oliver, Aúpa Oliver Cruz de solera, fútbol de clase y si te la entrega Aúpa Oliver, Aúpa Oliver Con tu cantera de deportistas y gente buena Aúpa Oliver, Aúpa Oliver Cruz de solera, fútbol de clase y si te la entrega Cruz de solera, fútbol de clase y si te la entrega Cruz de solera, fútbol de clase y si te la entrega Aúpa Oliver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.